Y les voy a mencionar los ingredientes que vamos a necesitar, que serían manteca, miel, glucosa, la esencia que ustedes prefieran, gelatina sin sabor, un cuarto de tacita de agua. Al final del video les voy a dejar las cantidades, glucosa, azúcar impalpable y de maicena, vamos a necesitar cantidad necesaria, no van a necesitar tanta. Vamos a comenzar con el fondant. Vamos a colocar el cuarto de tacita de agua, le vamos a añadir dos cucharaditas de gelatina sin sabor. Vamos dándole movimiento a esto para que no queden grumos y no la vamos a dejar hervir, chicas. Así vamos a ir colocando los demás ingredientes. ¿Por qué estoy mirando a ti? Tú eres un pincel en un pantalla. Tu animación no es no lugar para ser visto. ¿Por qué estoy perdido en una hermosa fantasía, cuando alguien real está esperando para mí? ¿Por qué estoy mirando a ti? I've enjoyed the years I've wasted But the time has come to face the fact That none of what I see is true So I'm gonna stop looking at you Oh, I'm gonna stop looking at you Oh, I'm gonna stop looking at you Oh, I'm gonna stop looking at you Aquí ya tenemos la azúcar tamizada, ahora vamos a agregar el líquido que ya hicimos Lo vamos a ir mezclando con la cucharilla y le vamos a ir agregando azúcar impalpable hasta poder formar una masa que nos quede un poco compacta Cuando ya esté así, lo vamos a colocar en nuestro mesón En el mesón van a colocarle un poquito de manteca Igualmente en las manos porque así su fondant le va a quedar súper brillante y cuando hagan su torta no se va a ver seco Fíjense, aquí le estoy agregando más azúcar Él mismo le va a ir pidiendo azúcar Cuando ya ustedes vean que lo pueden amasar con la mano no necesitan echarle más azúcar sino le van colocando al mesón la maicena Para eso, les pedí la maicena Y aquí tenemos nuestro fondant ya listo Fíjense qué bonito Yo hice este en blanco y lo pinté con color Ahora fíjense cómo nos queda nuestra torta Espero les haya gustado el video y lo compartan Besos para todos Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!